Música Bueno, pues empecemos con este curso de desarrollo de juegos, ¿vale? en C++ Y bueno, antes de empezar, cabe de aclarar que este curso debe hacerse bajo el sistema operativo de Windows Pues usaremos el API de Windows para lograr la parte más compleja, ¿vale? Y bueno, cualquier IDE que usen para programar funcionará En mi caso yo prefiero trabajar con el CodeBlocks Y recuerden que cualquier duda respecto a este curso pueden contactar directamente conmigo desde mi canal de YouTube Muy bien, pues primero lo primero Pongamos la función principal main y las bibliotecas para entrada y salida que vamos a usar, ¿vale? Entonces vamos a poner la función main y la biblioteca que usaremos para entrada y salida que vamos a poner Y pues para imprimir en pantalla usaremos las funciones de entrada y salida de la biblioteca StandardInputOutputDC ¿Vale? StandardInputOutput Y bueno, si se supone que esto es un curso de C++, ¿no? Y deberemos usar la de InputOutputStream Pero bueno, lo que pasa es que es más simple mandar a imprimir caracteres especiales del código ASI Para dibujar nuestra nave, ¿no? Con caracteres más chulos que los que tenemos solo en teclado ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que la función printf, que viene aquí A diferencia de la función code Nos pide el formato de las variables que queremos imprimir Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, que me estoy adelantando más de la cuenta Ya lo veremos a detalle conforme avancemos en este curso Ahora, para recordar lo más básico Pues mandemos a imprimir en pantalla un asterisco ¿Cómo sería? Pues con un printf, ¿no? Ahí está, eso fue fácil, que no Pero el video no va de eso Más bien, lo que haremos este primer video Es ver un método para posicionar este asterisco en las coordenadas que deseemos Y mover justo este asterisco en pantalla con las flechas del teclado Y este método que veremos hoy será la base de todo lo que haremos el resto del curso Pues empecemos a motivar una posible solución al problema, ¿vale? Ahora, lo que veremos en este video es sin lugar a dudas Una de las partes más complicadas que haremos Y no porque el método que vamos a hacer sea muy largo Sino que todos los conceptos que usaremos son algo complejos Para los programadores que recién empiezan Pero vale, que haré lo más que pueda para explicar a detalle Pues empecemos, incluyamos la biblioteca windows.h, ¿vale? La ponemos acá con un include Ahí está Y de una vez, al final de nuestro programa, ponemos un return 0, ¿vale? Ahí está, lo básico Ahora, nosotros disponemos de una función de la biblioteca windows.h Que nos permite dar una posición al cursor Y ya teniendo esa posición, poder mandar a imprimir lo que queramos en dichas coordenadas, ¿no? Pues la función es setConsoleCursorPosition La escribo Ahí está Bueno, esta función tiene dos parámetros, ¿vale? El primero es un identificador llamado handle Y el segundo es una estructura de datos que ya explicaré, ¿vale? Pero primero veamos qué es eso del handle Imaginen que tenemos varias ventanas, cada una de ellas se identifica con un handle Que es esencialmente el nombre que le da el sistema a la ventana Lo que pasa es que, digamos que en el interior del núcleo Windows mantiene una tabla de todos los diferentes objetos De los cuales el kernel es responsable Ventanas, botones, iconos, punteros del ratón, menús, etc. Todos ellos reciben una entrada en la tabla Y cada entrada se le asigna un identificador único Que se conoce como handle Entonces, para poder hacer uso del setConsoleCursorPosition Primero debemos saber el identificador de la ventana Al que se quiere manipular, ¿no? Y pues en este caso es nuestra consola de ejecución Es decir, si mandáramos a ejecutar nuestro programa ahorita Nos saldría una pantalla Y esa es la que debemos conocer su identificador, ¿no? Para empezar a manipularla, ¿vale? Entonces, lo que haremos es crear un handle y darle un nombre Fíjense, vámonos acá arribita Y escribimos la palabra handle Entonces estamos creando un identificador, más o menos Y le podemos dar un nombre Por ejemplo, pongámosle hCount Este nombre se lo doy por tradición únicamente Porque son el tipo de nombres que se le suele dar A este tipo de variable, por así decirlo, ¿no? A estos handles, ¿vale? Le pueden poner realmente el nombre que quieren Ahora, lo que haremos con este handle Es recuperar, por decirlo de alguna manera El identificador de la consola que aparece al correr nuestro programa Pues, ¿cómo haríamos eso? Pues ponemos el hCount, esta variable que acabamos de crear Y la hacemos igual a un getStandardHandle ¿Cómo sería? Lo escribo get Ahí está, el getStandardHandle Con este getStandardHandle lo que hacemos es recuperar el identificador de la consola Y esta orden tiene un parámetro Donde se especifica el tipo de control que deseamos tener de esta consola Pues si ponemos un standard OutputHandle como parámetro Lo voy a escribir Lo que hacemos es tomar el control de la salida de la consola ¿Y por qué el de salida y no el de entrada, por ejemplo? Pues porque la acción de dar posición a un carácter en la pantalla Es una acción de salida Es algo que se visualiza Ahora, que tenemos el control de la consola Podemos situar el cursor en cualquier posición Para mandar a imprimir lo que queramos Pues entonces le pasamos como primer parámetro El identificador de la consola A la función setConsoleCursorPosition O sea, ponemos aquí el hCount ¿Vale? Ahí está Y ahora, por último El segundo parámetro de esta función Es una estructura de datos Que tiene dos atributos O variables si quieren verlo En su definición Estos dos atributos son una x y una y ¿Vale? Cuyos valores deben ser las coordenadas Donde queremos situar el cursor Pero no sirve cualquier estructura Sino que este parámetro Nos pide un objeto de la estructura Cord Que viene ya definida en la biblioteca Windows.h Entonces, vamos a crear un objeto De esta estructura Y demos valores a sus atributos ¿No? Entonces, ¿Cómo sería? Pues la estructura se llama Cord ¿Vale? Entonces, la llamamos Y creamos un objeto de esta estructura Y vamos a ponerle un nombre así como DWPost Haciendo referencia Que sus valores son una posición ¿No? Son coordenadas ¿Vale? Ahora Como dije Tiene un atributo x y un atributo y Entonces hacemos un DWPost ¿Vale? Llamamos a su atributo x ¿Vale? Con el operador punto ¿Vale? Y la x es mayúscula ¿Vale? Es importante que sea mayúscula Y la hacemos igual por ejemplo a un 4 Ahora vamos a darle valores a su atributo y Pues es un DWPost ¿Vale? Llamamos a su atributo en y Y le damos cualquier valor Por ejemplo un 5 ¿Vale? Entonces ya tenemos creada Nuestra estructura Que llamamos DWPost Que tiene dos atributos x y y Y luego Por último hay que pasarle Esta estructura como parámetro Al setConsorCursorPosition Y sus atributos serán Interpretados como coordenados ¿Vale? Pues vamos a pasarle el DWPost Y listo ¿Vale? Entonces lo que está haciendo esta función Simplemente es tomar el control de la consola Pasarle coordenadas Y esta función lo que hace ya Es imprimir sobre esta consola El cursor en dichas coordenadas Y ya podemos mandar imprimir lo que queramos ¿Vale? Entonces fíjense Aquí estamos poniendo el cursor En las coordenadas 4, 5 Y podemos mandar imprimir Fíjense Vamos a hacer un printf Puedes mandar imprimir el asterisco ¿No? Ahora vamos a compilar esto Y a ver si no hay errores Compilamos Todo salió perfecto Ahora vamos a ejecutar el programa ¿Vale? Y podemos ver Primero mandamos imprimir uno Normalito aquí Entonces lo imprime como en el origen ¿Vale? Este punto es nuestro origen Es el 0, 0 ¿Vale? Después decimos Sitúate en la posición En la X en 4 O sea se va 4 espacios a la derecha Y en la Y en 5 ¿Vale? Aquí las coordenadas Y Están invertidas Entonces si sumamos En la coordenada Y Lo baja ¿Vale? Si nosotros quisiéramos Que este asterisco Estuviera más arriba Entonces tendríamos que poner Una coordenada Y Más chica ¿Vale? Esa es la única diferencia Entre el sistema Coordinado Que conocemos todos ¿No? Que la Y está invertida Y nada más Y fíjense Podríamos volver a hacer lo mismo Fíjense Voy a copiar esta partecita Se lo voy a poner aquí Y voy a poner Otros valores Por ejemplo 18 8 Por ejemplo Y voy a mandar Otra vez Fíjense Voy a copiar esto otra vez Entonces mando a situar El cursor Con estas coordenadas Que tiene la estructura Y mando a imprimir De nuevo Un asterisco Entonces vamos a ver Vamos a compilar Y ejecutar esto ¿Vale? Y acá nos manda El otro asterisco Con las otras coordenadas ¿No? Y bueno Pues en el siguiente video Extraeremos esta rutina Y la haremos función Y pues nada También este detalle Del mensaje Que nos sale Al mandarnos El return 0 Que aquí Lo podemos arreglar ¿Vale? Podemos hacer que nos salga ¿No? Para que nuestro juego Se vea mejor Y bueno Pues nada Quiero agradecerle a Alejandro Por darme la oportunidad De colaborar En Código Facilito Y recuerden Que pueden ponerse En contacto conmigo Desde mi canal de YouTube ¿Vale? Chao